Como parte del programa profesional se presentó el panel Poesía Contemporánea Cubana, Voces y Tendencias. El encuentro estuvo a cargo de los invitados Carlos Esquivel, Jesús Candelario y Nelson Simón, que acompañados del joven cienfueguero Ángel Melianz, realizaron un recorrido por la poética cubana para llegar hasta los tiempos actuales. El escritor es un instrumento, vamos a suponer de cuerda, vamos a poner un ejemplo, de cuerda que se afina para dar las mejores notas. Si no eres capaz de afinar las cuerdas para la melodía que tú quieres interpretar, van a salir notas discordantes después. El escritor es el encargado de afinar su propia persona, su intelecto, lecturas por el medio, este mismo tipo de encuentro, mucha lectura fundamentalmente, es lo que te puede hacer llegar a ese tipo de, no perfección, sino de algo bastante parecido a lo que uno tiene que hacer. A desterrar los facilismos y reflejar el yo de los autores fue el llamado de la cita, elementos que en este caso se refirieron al género en cuestión, pero que se aplican a la literatura toda. Yo decía en mi intervención que si me tuviera que clasificar con alguna palabra, la poesía cubana es la palabra vitalidad. Hoy la poesía cubana es muy vital, está muy cerca del hombre, está muy cerca del vivir, está muy cerca de la sociedad. Está de alguna manera recogiendo en ese espíritu de lo poético el acontecer de lo cubano, y de lo cubano que no solamente se queda en los marcos estrechos de una geografía insular, es lo cubano entendido por esa diversidad, por esa pluralidad, por esa dispersión que hoy también es lo cubano. La edición 32 de la Feria Internacional del Libro se convierte en un espacio para el intercambio y el encuentro entre los autores y amantes de las letras. Aliana Armas Enríquez, Notisur.